La primera persona que observó al telescopio la Vía Láctea fue Galileo. De ahí dedujo inmediatamente que las dimensiones de nuestra Vía Láctea tendrían que ser mucho mayores de las de nuestro sistema solar. El estudio de los cúmulos globulares nos llegó a la conclusión que tenía un radio de 60.000 años luz y que el Sol ya no estaba en el centro, sino estaba a unos 30.000 años luz del centro, o sea, como a la mitad. El siguiente gran paso en nuestro conocimiento de la galaxia se dio a fines de los 70. Y se lo debemos a los radioastrónomos, quienes descubrieron al estudiar galaxias lejanas que estas galaxias tenían materia que les pertenecía y que estaba situada muy lejos de los discos visibles de las galaxias. El disco visible de nuestra galaxia, el disco que está compuesto de estrellas, tiene un tamaño, tiene un radio de unos 60.000 años luz y un espesor como de 6.000. El halo masivo y oscuro que lo engloba tiene un radio de más de 300.000 años luz. En el halo oscuro de la galaxia reside el 90% de su masa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!